Yo soy tu Gomi Nola ¡Oléo! Gomi 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 Nola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Oleo Tres pesitos dulces Tres pesitos dulces Gummy 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 G Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Cusito gomin, gomin dulce, gomin, gominola Oleo Tres pesitos dulces, bailamos el cancan No tenemos pelo, y cantamos el afán Tres pesitos dulces Tres pesitos dulces Gomi, 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 gominola Gomi, 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Cusito gomi, 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Cusito gomi, gomi, dulce, gomi, gominola Oleo ¡Fiesta pop! Fiesta Pop Fiesta Pop Fiesta Pop